La semana pasada hablábamos de que ha habido un abogado que ha puesto una demanda, una querella contra el señor Sánchez y a lo mejor, amigos, por esta querella, por algo tan simple como lo que es malversación de fondos públicos, puede ir Pedro Sánchez. Y es que estamos hablando que el día que presentó su libro utilizó recursos públicos para algo privado. Sí, efectivamente, miren la noticia, dice, un abogado logra que el Supremo estudie una querella contra Sánchez por malversación. Tenemos al otro lado de Sky a Aitor Guisasola. Buenas noches, don Aitor. Hola, buenas noches. Bueno, una querella que tiene todo su sentido, ya la hablábamos en su momento, que ha interpuesto usted, en la que usted acusa al presidente del gobierno de utilizar recursos públicos en la presentación de su libro, recursos públicos que no puede utilizar porque es un acto privado del cual saca beneficio. Cuéntanos exactamente en qué se ha basado en esa querella. Bueno, a ver, el tema es que Pedro Sánchez, bueno, como todo el mundo sabe, ha escrito dos libros y en el último libro, pues hizo una fastuosa presentación en la cual fue Jorge Javier Vázquez y, bueno, y todo esto se retransmitió en directo, no solamente por el Twitter de la Moncloa, sino también por el canal, perdón, con la página web de la Moncloa y, bueno, ya ha quedado allí, ¿no? Ha hecho publicidad de su libro a través de la página web institucional de la Moncloa. El tema está en que la malversación de caudales públicos impropia es la utilización de bienes públicos para fines privados o para obtener beneficios privados. ¿Qué le ocurre? Porque, claro, esa web, la web de la Moncloa que la he pagado yo y tú y todo el mundo que está viendo el vídeo, porque es una web que ha costado muchísimo dinero y cuesta muchísimo dinero de mantenimiento, hablamos de cientos de miles de euros, la está utilizando para vender su libro, al final está haciendo publicidad de su libro, ¿no? Esa es la cuestión y, pues, entiendo, en mi opinión, que eso es una malversación clara de caudales públicos impropias, es decir, utilización de bienes públicos para fines privados. ¿En qué momento procesal está esa querella? Vamos a ver, la querella se interpuso y recayó en, bueno, en la magistrada Carmen Lamela, que es aquella que ya encarceló a Oriol Junqueras y a uno de los Jordis y, bueno, del caso ya se sabe de todo el mundo, del tema del procés, y, bueno, pues, recayó en sus manos. Me ha, el otro día, me ha notificado que no me admite la querella y lo ha justificado, pero que había un recurso que ya ha interpuesto un recurso de súplica, que se puede interponer. Y, bueno, ¿cómo lo ha justificado? Primero, Fiscalía dijo que no cabía y ella lo ha justificado diciendo, en principio, dice, no, la web institucional no se ha creado para la publicitación del libro de Pedro Sánchez, sino que Pedro Sánchez tiene un apartado dentro de lo que es la web institucional, que es Agenda del Presidente. Y ahí lo que se hace es decir lo que hace el presidente. Y, entonces, pues, se retransmite y ha quedado colgado lo que ha hecho el presidente. He recurrido en súplica y ha aportado una documentación en la cual, bueno, por una parte, hay que tener en cuenta que son las actividades del presidente, es la actividad de Pedro Sánchez, porque no está representando al gobierno ni está actuando como presidente, está actuando como Pedro Sánchez, escritor de libros. Y ha aportado la declaración de bienes y rentas de Pedro Sánchez, que está en el Congreso, por la cual, pues, ha dicho que ganó casi 50.000 euros en el año 2023 por derechos de venta de libros. Con su actividad, yo no sé si he estado de alta en autónomos, creo que no, pero, bueno, también entraríamos ahí, si es o no. Habría que mandarle a Hacienda, ¿no? Ya, no, y no es conforme con la ley de incompatibilidades de altos cargos de la Administración del Estado, que yo creo que tampoco, porque yo creo que el presidente del gobierno no debería, conforme a la ley, no debería a nivel moral, que entiendo que no debería escribir un libro, vender un libro y ganar 50.000 euros con un libro, ¿no? Pero, bueno, entiendo que tampoco podría, conforme a la ley, como digo, de incompatibilidades de altos cargos de la Administración del Estado, no debería poder ganar dinero como autónomo con la venta de libros, está ganando dinero como presidente del gobierno, pero lo que mucho menos puede es utilizar recursos públicos para vender su libro, y lo que ha hecho es ganar 50.000 euros. Estamos hablando de que no es que lo haga, era gratuita, porque dijo que le iba a donar, y es mentira, porque se ve en su declaración de la renta que no hay más que una donación al Partido Socialista, creo que son de 3.000 euros, no hay más donaciones, ese dinero no se ha donado, se lo ha quedado él, esos 50.000 euros, y está utilizando, bueno, insistir, la web institucional para una actividad privada, absolutamente privada, no es actividad del presidente del gobierno, es actividad de Pedro Sánchez como escritor de libros, que no tiene nada que ver con Pedro Sánchez, presidente del gobierno, es algo absolutamente distinto. Y por eso, bueno, pues he presentado ese recurso de súplica, y ahora tendrán que, bueno, que volver a valorarlo. Yo todo esto lo dejo en mi canal de YouTube, Un Abogado contra la Demagogia, que ahí está todo muy explicado, voy explicando todo, todo, para quien quiera verlo, y bueno, y creo yo, desde mi punto de vista, que para mí es clarísima la malversación de controles públicos. Lo mismo que lo de Escarpuente, que estamos valorando también interponer una querella contra él, por lo que hizo ayer.